No, mi amor, no, no, mira, mira, mi amor, con todo el amor que te tengo del mundo, lamento decirte que hasta hoy aguanté con tu mamá aquí en la casa. Tú te fuiste para Francia, a París, y no es la verdad que yo voy a estar aguantando la vieja esa aquí. Ya tú tienes tres meses que te fuiste para allá, y yo esperando a ver si tú vas a hacer algo por mí, pero no. Tú estás que los chelitos que tú vas a mandar para acá, para República Dominicana, se los manda la vieja, y a mí no me manda nada. Ahí anda la vieja hasta con tenis nuevo ahora mismo. No, 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 aquí le tengo su maleta a preparar a ella, porque se va de aquí de la casa desde que llegue. ¿Cuándo? ¿A mí? Espérate, tú, tú, de verdad, mi amor, tú mandaste 50 mil pesos, que son 30 mil para ella y 20 para mí. ¿Pero a quién tú se le dices? ¿A ella? ¿A ella? Ah, que ella me lo va a entregar a mí. Ah, no, tú ves, si ella me lo va a entregar a mí, ya la cosa cambia. No, porque tú no me estabas mandando nada, y yo aquí jalando aire. No, pero está bien, está bien. Si tú me mandaste eso ahí, está bien. Cuando ella llegue, yo le voy a decir que me entregue los 30 mil pesos míos. Está bien, está bien, está bien. Claro, porque vea... Mi suegra bella, por Dios, la vida no había podido regalarme algo mejor que no fuera una suegra como usted, que yo ame tanto, que yo quiera tanto, que... Siéntese en mi pierna, mire. Ay. ¿Quiere que le dé teta? No, 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 no. Pero mire, es verdad, yo tengo un aprecio grande a usted. No, mire, hablando de aprecio, tú hablando con la hija suya, me dijo que ella... ¿Tú te vas comiendo ajo? No, 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 no. Agua, no, ya, ya, dígame. ¿Es verdad? Sí, pará, sí, sí. Ah, ya, ok, sí, está bien, sí. No, 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 pues sí. O sea, ¿ya me puedo parar? Sí, ya, sí, ya puedo parar, sí, sí, ya puedo parar. Ok. ¿Son las mil pesos? Sí. No, ya, pues entonces, no, vamos a repartir, porque imagínese. ¡Upa! Sí. Se entendió que no le eché trepasito a la botella. Sí, mira, eh... Déjame, eh, sí, vamos a repartir ya la, la... Eh, lo, lo suyo y échéme lo mismo ahí. Bueno, mira, en vista... No lo explique. No venía a aplicarlo. En vista de que la situación transportística de este país es un poquito peligrosa... Sí, es un poquito peligrosa. Sí. Uno ahí en la onza a mí se me pegaba a garajo. No, usted lo tenía desde antes. Porque yo no sé, lo único que se le pega a la gente en la guagua es el grajo. Grajo, ya, grajo. Sí, entonces... A nadie se le pega, se le pega dinero ni riqueza. No, no. Kobe y grajo. Yo me he sobado de una cuanta gente con cuartos y no me se pega. He visto todas esas cosas. Yo... Te explicamos mucho. Yo... Se dio mucha pena la situación de doña Upa. Y le compré una pasola al menor para que con los 30 mil pesos míos. Ay, más rápido ya, está bien. Con lo suyo usted puede hacer lo que sea su gana ahora. Estoy aprendiendo a calibrar con una sola mano. Sí. Sí. Pero... Sí, ahora déme los 20 mil mil. Espérate. Porque uno tiene que explicar con las cosas. Claro, sí, sí. Los 20 mil mil. Ay, es que él me las roba. Es que yo soy tu perro enamorado. Mi hierro. ¿Qué es lo que es? Sí. Mira. Mira qué lindo se ve ese hombre. Mira mi flow. Sí, sí. Mira mi pinta. Sí, sí. Bellísimo. Está bello, bello. Hermoso, ¿verdad? Bellísimo. Mi 20 mil pesos. Pues, mira. Mira ese pelo, mira. Sí, ah, no. Este es tremendo, tremendo. Este es tremendo. Con esos 20 mil pesos, le compré ese flow malaguetón. Hace mil pesos. Y le puse esa queratina 3D. Lo voy a lanzar. Ya yo hablé con chimbala para lanzarlo. Pero después de la 17 que usted lo va a lanzar. No, 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 no. ¿Para qué ser? Es que con los 20 mil pesos usted compró. ¿Le compró a su papá? Claro. Vamos a ser famosos. Pero, ¿qué famoso es el diablo? Mi matito cuarto y mi cuarto. Usted se lo gastó con el menor. ¿Pues usted no se lo compró de cerebro? ¿Qué es que él no tiene? Dije que en vez de queratina, ¿por qué no se lo compró de cerebro? ¿Qué es que él no tiene? Más de algo y él no, dime. Ya lo debió estar pasada que la tiene derretita en la cabeza. Dime, dime. Él iba. No, no, aquí no iba nada. Aquí no iba nada. Él iba a ser tercero. Ustedes saben, yo a ustedes le tengo odio. Y el odio mío se revana por donde él. Y le cabe a él. Es así. Le recogí su ropa, se va de mi casa. Se va de mi casa. Yo aquí lo digo que tengo es pérdida. Con ustedes se me va a ir a asustar. ¿Para dónde? Yo me voy a ir. No sé. No, mi amor. Ven conmigo. Que yo te llevaré donde el viento nos lleve. Oye, esa vaina. ¿Cómo te da esta viento a la que? Claro, por ahí no sé pa' dónde, pero vámonos. ¿Cómo fue que tú dijiste? ¿Eh? ¿Cómo fue que tú dijiste esa actuación que hiciste? Eh, pero vamos pon de sea cuando el viento nos lleve. ¿Y tú no dijiste ni qué? No. Te llevaré donde el viento nos lleve. Tú tengámosle de cuarentena. ¿Qué hicieron? Son trapo. Recojales, se van de mi casa. Se van de mi casa. Ustedes tres. Tú y el bajo, tú. Yo los tres se van de aquí a la casa. Se van. Se van de mi casa. Yo lo digo que tengo un reino de pérdida con ustedes aquí en esta casa. Que la suegente puede hacer carne como... No te junte con esa chusma. Oh, qué tristeza. Ay, papi. Ay, papi. Espérenme fuera de nuevo. Dime, mamá. Déjame revisar, ¿cómo? Se revisó allá afuera. Va ese de mi casa. Va ese de mi casa. Déjame revisar. Que en su presencia me molesta. Yo soy una gente que como me agarran y me cogen, me roban el carbón de la júdica. O el pichillo de la júdica. ¿Qué sabías hasta aquí en esta casa? Ay, yo sabía. Yo sabía. Yo sabía. Llamen al comando militar. Llamen a los suaves. Llámenlo. No llamen a nadie. Usted puede con su maleta. Salga y va. ¿Dónde está mi cadena? Ahí. ¿Qué cadena? ¿Dónde está mi cadena? Ahí adentro estaba mi cadena y yo no la encuentro. ¿Pero en qué cadena usted me está hablando? La cadena que me mató la hija mía de allá de París. Yo no sé. Yo le metí la vaina suya. No, 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 ahí no está mi cadena. No está ahí. Yo no vi ninguna cadena, yo vi la vaina suya, los panty, los panty, los panty. Mi cadena, mi cadena, no es verdad. ¿Tú sabes lo que se vuelve aquí por tú robarle a una señora de 80 años? Ahí sí. No, pero a usted le cabe cárcel también, porque está se quitando los años. Tiene más de 80. Bueno, mira, yo lo que quiero es que pereca es mi cadena. Sí, no, pero ya, pero que, no, ya que yo no sé de cadenas, yo no sé de cadenas. ¡Usted se robó mi cadena! ¡Usted se robó la cadena! Yo no he robado cadena, yo no soy ladrón. Mira, tú ve que es huertita, ya está de segunda voz. No, 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 bueno, tú eres el único que sabe. Sí, porque yo no me he robado ninguna cadena suya. ¿Preso y mal preso? No, 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 yo no puedo caer preso, yo tengo una diligencia que hacer mañana. Ajá, pues yo soy el único que sabe. Déjame llamar, déjame llamar a la mujer. No, 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 no llame a la policía, no llame a nada de eso, no, 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 no llame, es más, quédese aquí en la casa, está bien, quédese aquí, quédese aquí. Nosotros podemos entrar en ese negocio, pero, 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 con una condición. ¿Cuál? Ajá. ¿Qué quiere que le haga ahora? ¿Qué es lo que necesite? No, yo no voy a poner la mano de la piscina. No, 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 no. Firmame aquí, de que yo me voy a quedar aquí, porque si tú no me devuelves la cadena. Está bien, la cadena se travió, pues. Yo le voy a firmar el documento. Exacto. Pero con una condición también mía. ¿Cuál? Que desde que la cadena aparezca, usted se va de mi casa. Ah, pues, está bien, dale. Está bien, está bien, está bien. Dale, fíjate. ¿Qué? No, nada. Deja certificado. Dale, mi amor, dale, dale, dale. ¡Ay, sí! ¡Ah, sí, no! Ya, se va de aquí con esa condición, que la cadena aparezca, la cadena aparecía no está saliendo de mi casa. No le voy a coger presión a usted, mujer diablo. Bueno, nada. Ay, Dios mío, ahora sí me embrome yo. Yo con esa vieja, que ahora voy yo a fajarme, a fajarme, a esperar que ella se duerma, para yo fajarme, a buscar esa cadena, a ver si ella se vaya de aquí de la casa. ¿Qué fue? Lo que pasa es que tú nunca vas a poder sacarme de esta casa. Pero, ¿cómo que no? Desde que aparezca la cadena. Lo que pasa es que nunca hubo cadena. Llego al show de la comedia.